Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo el vídeo de mis favoritos del mes de marzo. Si os interesa, quedaros que yo os invito a venirse, 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 venirse. Entre los favoritos del mes de marzo hay productos para el cuidado capilar, productos para el cuidado facial y corporal y productos de maquillaje, ¿vale? El champú 3M. Muchas de vosotras lo conoceréis, seréis consumidoras habituales desde hace tiempo, pero yo la verdad es que lo he descubierto en el mes de marzo. Hasta esta fecha yo no había usado este tipo de champú de esta marca, pero ni el champú, ningún tipo de producto 3M. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo y se ha convertido en un favorito del mes de marzo. Así que chicas, os lo recomiendo. Yo estoy utilizando el de hidratación intensiva. Lo siguiente que os voy a enseñar es el Unique One, que todos también la conoceréis porque llevan bastante tiempo en el mercado. Y yo la verdad hace mucho tiempo, cuando salió la primera vez, pues sí, sí lo usé y me gustó. Lo que pasa es que yo cuando lo usé hace ya bastante tiempo, la formulación era distinta, que me parece a mí que era como más líquido, ahora es como más cremoso. Y la verdad que lo compré en marzo y se ha convertido en un favorito de este mes. Ahora pasamos a cuidado facial y corporal. Bueno, como cremita hidratante, si veis mis vídeos, pues en los haul de las compritas que realicé en febrero y en marzo, pues enseñé esta cremita, la Shekpo. Ahora voy a enseñar más cerquita. Y la verdad me ha gustado muchísimo en febrero y me ha gustado muchísimo en marzo. De hecho, la he vuelto a comprar y mirad cómo está ya. Pues es una cremita facial para la cara, para el cuello, para el escote. Y la verdad que me gusta muchísimo, muchísimo. Así se ha convertido en un favorito. Bueno, yo estoy en operación bikini, así que como sabéis, yo estoy a dieta, estoy perdiendo peso y entonces pues me estoy mimando un poquito más y estoy pues cuidándome más a nivel corporal. Y como estoy perdiendo peso, pues también quiero reducir celulitis, quiero también reafirmar y entonces pues estoy probando este anticelulítico de la marca de Liplu. He probado también en febrero, me parece, no sé si febrero o marzo, probé este mismo, de esta misma gama, pero el 3, que es con efecto calor y también me gustó mucho. Y ahora estoy utilizando el mismo, pero con efecto frío. Y se ha convertido en un favorito porque la verdad me gusta muchísimo. Me siento la piel un poquito más reafirmada y me gusta la sensación, me gusta más la sensación de calor, ¿vale? Pero bueno, ahora tengo el de frío y también genial, ¿vale? Maquillaje. Bueno, uno de los labiales favoritos que lo tenía ahí olvidado, que no lo he adquirido ni en febrero ni en marzo, que lo adquirí, me parece, fue en enero, en diciembre, y el que llevo puesto es este labial de Maybelline, el color drama en este color. La verdad que a mí los labiales rojos me gustan muchísimo, me gusta cómo me quedan y estoy usando mucho, mucho, mucho este. Este es el 520 Light Up Up. Bueno, pues este es el labial que se ha convertido en mi favorito en el mes de marzo, que lo he utilizado muchísimo y que me ha gustado. Y todo el mundo cuando lo llevo puesto me pregunta, ¿qué labial lleva? Pues este es de Maybelline. Más cositas. En cuanto a corrector, el corrector que más he usado en marzo ha sido el Fit Me de Maybelline también, en el tono 15. ¿Vale? Y es el que llevo puesto ahora. Yo la verdad no tengo ojerillas, pero no las tengo muy muy oscuras, y la verdad que me la clarifica un poquito, la pone un poquito más clarita, me da luminosidad, y me da un poquito la oscuridad. Y favoritísimo del mes de marzo. Y para finalizar, el último producto que ha sido mi favorito en el mes de marzo, que ha llegado hace poco a mi poder, es esta paletita de Criolan, la Madrid Matte, que ya todas también la conoceréis. ¡Pum! Es esta. Estas son las sombritas que traen. Son sus nombres. Bueno, pues así por dentro. Son sombritas muy versátiles, muy ponibles, para el look de diario muy adecuados, para el look de noche, pues se puede intensificar un poquito más la mirada, con esta más oscurita. Este que es muy bonito, es este el M15, me parece. Es muy bonito, y es como un color topo, que yo lo uso mucho para transiciones, para iluminar el arco de las cejas, el lagrimal, yo lo uso también este como para todo el párpado, este para la cuenca, este para intensificar más por la noche. Así más o menos como yo lo suelo usar. Y esta pues se ha convertido en una de mis paletitas favoritas de este mes. Bueno, chicas y chicos, este vídeo ha sido súper rápido y súper cortito. Esto ha sido muy preferido en este mes de marzo, espero que os guste, si es así, pues ya sabéis, dedito arriba, comentar, suscribiros, y nada más. Estoy abierta a que me propongáis nuevos vídeos que os interese que haga, ¿vale? No sé si os apetece, no sé, yo hubiera pensado pues mi colección de bolsos, no sé, estoy abierta a sugerencias. Así que espero por aquí abajo vuestros comentarios, vuestra propuesta de vídeos, y yo lo haré. Así que un besito, y nos vemos. ¡Chao!